abajo abajo y aquí vale con dos me vale Pau, todas buenas ¡Ale, alé, alé! ¡Trevía! ¡Ale, prufo! ¡Trevía, Simón! ¡Fantástico! ¡Vamos Rubén! ¡Agresivo, agresivo! ¡Va! ¡Eso es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vale, Simón! ¡Va! ¡Vale, Simón! ¡Ale! ¡Vale, Asi! ¡Va! ¡Corre Rubén! ¡Corre 라고! ¡Que te encuentro ahí! ¡Vale! 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 Vale. 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 Vamos, vamos. Bien. Vamos. Vale. 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 Ahora tenéis un rápido balón. Vale. Eso es. Vale. Vale. ¡Buenísimo!